Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Entre todo lo creado, solo al varón y a la mujer hizo Dios a imagen suya. Somos los interlocutores de Dios, con nosotros habla. Habla en estas primeras páginas de la Biblia y seguirá hablando a lo largo de la historia. La palabra de Dios, pronunciada sobre el caos, se hace palabra de amor, se hace diálogo, cuando Dios nos habla a hombres y a mujeres. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes, nos presentamos ante el Señor, reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Oh Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ven piedad, ven piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ven piedad de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad. Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Continuando la creación, Dios dijo Dios, Dios, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno, entonces los bendijo diciendo Sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra. Cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, El ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer y los bendijo diciéndoles Sean fecundos, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento y a todas las fieras de la tierra y a todos los pájaros del cielo y todos los vivientes que se arrastran por el suelo. Les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió Dios miró que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, qué admirable es tu nombre. Señor, qué admirable es tu nombre. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor, qué admirable es tu nombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor, qué admirable es tu nombre. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuánto surca los senderos de las aguas. Señor, qué admirable es tu nombre. Aleluya, 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 gloria al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corban, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la ofrenda de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entonces aquí estamos, en este capítulo 7 de San Marcos, reflexionando sobre aquello que significa la ley por la ley. La vida cristiana siempre, entre comillas digamos, se opuso un poco a vivir la ley por la ley simplemente. Porque siempre hay desventajas si queremos vivir simplemente la ley por la ley. Hecha la ley, hecha la trampa. Y eso nosotros, sobre todo en nuestro país, en nuestra sociedad, lo sabemos demasiado bien. Porque siempre, además de toda la corrupción, además de ir luego contra la ley directamente, también hay situaciones en que nosotros utilizamos la ley en su interpretación de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo al poder, de acuerdo al dinero, de acuerdo a cómo a nosotros se nos canta. Lastimosamente. Por eso es que está esa frase tan famosa entre nosotros. Que hay, por ejemplo, en nuestras cárceles, gente que robaron una gallina, pero están en la cárcel. Y gente que robaron miles y miles y miles de cosas, contrabando, etcétera, etcétera, siguen bien sueltitos por ahí. Otros que dicen que los ladrones y los bandidos siguen por las calles, libres de aquí para allá, y al final nosotros nos tenemos que encerrar, de nuestras casitas, en nuestras jaulas, es decir, en nuestras prisiones. El mundo al revés. Creo que hay luego una película, el mundo al revés. Bueno, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor justamente eso nos está diciendo. Y nos está echando en cara y nos pone el ejemplo de cómo estaban viviendo en el tiempo de Jesús. Y por eso es que Jesús viene y critica directamente esta actitud. Pero hago la ñandeyara o es ñandeyina. Ustedes no pueden vivir entonces al revés de todo el designio de lo que Dios quiere de ustedes. La libertad de los hijos de Dios. Cómo nosotros tenemos que luchar y empeñarnos por vivir en la dignidad, por vivir en la honestidad. Y entonces dice que los fariseos con otros escribas, los escribas serían entonces estos entendidos, justamente en la ley, ¿verdad? que vienen desde Jerusalén, Jerusalén, el lugar, entonces el centro de donde se dictan las leyes, se acercan a Jesús. Y aquí ven que comen, dice, con las manos impuras, es decir, sin lavarse. Y entonces ya le critican. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que ustedes comen de esta manera y no hacen las abluciones? O sea, todos los elementos de la ley. Hay muchas personas que están muy aferrados, les dice Jesús, a esta tradición. ¿Por qué están tan aferrados a esta tradición? Como el lavado de los vasos, de la jarra, de la vajilla. Y le va poniendo los ejemplos. Y así entonces, al final, Jesús, después de escuchar, de mirar, de proponer, les dice, hipócritas. Hipócritas. Todo amo coibe y coa. Upea coi, sinina, upea, ¿verdad? Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Queridos hermanos, aquí está el caracú, el meollo. Y yo, ¿cuál? La ñandé, ya, a ñandé, boesea, a ña. Apea la ñandé, ya, a ñandé, ya, a ñandé, este día, ñe, eru, vivea, llamo. O mon beuse, ñandé, a ñandé. Por una parte, ñandé, ya, o poná, llamo. Todo amo coño y coa. Baile, vea. Por quente, ¿eh? De yururu, vive, neñe, e cua. De yururu, vive, jetare, momba, eguazú, beñandé, llara, y poná, van, de en mará. Pero, sin embargo, entonces, el corazón de ustedes, el corazón de ustedes está lejos de mí. Queridos hermanos, no podemos, ¿verdad? Seguir diciendo, Señor, Señor, Señor. Si es que nuestro corazón después al final está lejos de querer hacer verdaderamente el bien. Nuestra intencionalidad hacia nuestra nación, hacia nuestras familias, hacia nuestros hermanos. Ayudarnos verdaderamente a caminar en el bien. Porque cuanto más nosotros estamos aplaudiendo el mal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos nosotros incentivando y ayudando a que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, también después vayan aplaudiendo el mal. Y entonces dicen, sí, es mucho más fácil esto que se nos presenta, el camino del mal. Es mucho más fácil. Y es la forma como poco a poco vamos destruyendo, corrompiendo, la corrupción, vea, la cupiígina lleva, o carúbe, catúgina, pero después no tiene ya la base suficiente, la fuerza suficiente para sostenerse una sociedad. La cupií, o carúparirendere, y además te come luego desde adentro, del corazón. Por ahí comienza, incluso lo externo te deja tan hermoso y tan lindo, hasta cierto tiempo, ¿verdad? porque o carúparire, peñapetum, o mongu, y paitenire, los valores, los principios de la vida, entonces, esa parte externa también, ¡pua! se desmorona. Y eso es lo que le pasa a nuestra sociedad, queridos hermanos. nos desmoronamos, sino le tenemos el valor esencial y fundamental que es la honestidad, que es el valor de la humanidad, que es el valor del texacuá, que es el valor de la ayuda, del servicio, de la solidaridad, de la generosidad, del amor, de la entrega, ¿verdad? a la sociedad, a los hermanos. Dios nos dio una misión muy importante, pero yeyapona lleva, tenemos que hacer, queridos hermanos, y tenemos que pensar desde ahí. No podemos seguir pensando simplemente en nosotros mismos, porque recuerden que la propuesta del Evangelio es si la comunidad está bien, si la sociedad está bien, si nosotros todos estamos bien, evidentemente yo soy parte de esa sociedad y entonces también voy a estar bien, pero el problema es cuando yo, 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 yo quiero estar bien, yo, 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 y a costa de los demás. Entonces, le estoy sacando al otro, la posibilidad, le estoy sacando, ¿verdad? Pero no es luego que lo estoy sacando de una manera buena, ¿verdad? Sino que lo estoy sacando también de una manera mala. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos está diciendo aquí, hipócritas, ya el profeta Isaías había dicho, ¿verdad? Que este pueblo simplemente me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano, me rinde culto, las doctrinas que enseña, no son sino preceptos humanos. Queridos hermanos, pidamos entonces hoy al Señor esta gracia. Ya llevo en mi neishu, ya llevo y katuhangwaesha. Un bohasañan de epe y poh, como siempre, la presencia de un Dios bueno, generoso, misericordioso, y que nos ayuda sobre todo, ¿verdad? A traer lo bueno y lo positivo, porque todos valemos tanto ante el Señor. Todos tenemos cualidades y riquezas, pero esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado es para poner al servicio de la comunidad, para que crezca, para que nos sintamos bien, para que todos formemos una nación así como Dios quiere. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestro país, para que seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familias, para que sigan acompañando y educando a sus hijos en la fe y en la doctrina cristiana, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados por la palabra de Dios, seamos sembradores del reino y evitemos de fomentar la levadura de los fariseos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Al estar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Esa ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor y Dios nuestro Que has creado los frutos de la tierra Para sostener nuestra fragilidad Haz que estos dones se conviertan en sacramento De vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente Lo redimiste por tu misericordia Por Cristo nuestro Señor Por Él Los ángeles y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza ¡Gracias! Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangré la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe No seamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Esperando tu venida gloriosa Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Y debemos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa A nuestro Obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre y Potente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración Que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres Protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado Doce el pecado del mundo Todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Déjame aparte de ti Amén De mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor Sea decir de sí Hasta el final Oración final Señor Que nos hiciste Compartir el mismo pan Y el mismo cáliz Concédenos vivir De tal manera Que unidos en Cristo Demos fruto Con alegría Para la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que Dios Les bendiga A todos Dios Oh María Santísima Santísima Elegida Madre Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del Salvador Del cielo Y de la tierra Concebida Sin pecado Original Original Oh María Santísima Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida Sin pecado Original Y de la tierra Y de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.